Buenas noches, bienvenido de vuestras pantallas, vuestras casas. Es para mí un placer presentaros a Sibareis, el último grupo del festival Sen San Feliu. También darle las gracias, voy a ser muy breve, muy rápido, darle las gracias a IRRA, darle las gracias al Ayuntamiento de San Feliu, a Cultura, por hacer posible un festival como este. Espero que se quede por tiempo, en directo va a ser posible, que el Caliu lo tenemos ahí. Y poco más, daros también las gracias al equipo que hay detrás de cámaras, o sea, detrás de pantallas, que es impresionante, lo que hacen posible todo esto. Bueno, gira y que enseñe un poquito lo que hay ahí, que se vea todo el tinglao que hay que montar para esto. Bien, pues sin más, Sibareis. 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 Otra vez estaré aquí Recido a la intemperie Particiendo por vivir Dejaré que estoy sufriendo A pesar que es la verdad Que no hay nada más La fruta verdad Y si ya sé que eres feliz Que ya tienes un punto Mientras yo me quedo aquí Y bebiendo voy muriendo Por negar Que es la verdad Que no hay nada más La cruda verdad La cruda verdad La cruda verdad La cruda verdad Va a salir el sol Las cosas son como son Nadie que escuche mi voz No hay nadie que dé calor No hay nada Para salir el sol Las cosas son como son Todo perdió su valor La cruda verdad En la cruda verdad En la cruda verdad Y va a salir el sol Para salir un misterioso Que no hay nada más No hay nada más Estamos encantados de estar aquí en este Festival Sense and Feliu y vamos a hacer unas cuantas canciones que os van a hacer una pequeña muestra de lo que somos, igual que el título de esta canción. Gracias a todos. Gracias a todos. Somos la ambigüedad, la utopía, la vanidad, una misión de nuestra mente a voltear. Dicen que no es normal, dicen que todo es artificial y que no está donde están todos los demás. Ahora no, ya no hay más que hablar. Ya saben que nos vamos a parar sin paz. Y ahora no, ahora no, le importaba que hablar. Lo digo de verdad. Palabras que consigues solo querer donde afirmar. Somos la ingenuidad, la anarquía del bienestar. La emoción, te enseñan nuevos por alcanzar. Y ahora no, ya no hay más que hablar. Ya saben que nos vamos a parar sin paz. Ya saben que nos vamos a parar sin paz. Bien, seguimos con un tema dedicado a esos pequeños dictadores que están en todas partes. La voz de Lúrica. Vives de espaldas al tiempo. Vives de espaldas al tiempo. Piensas que es lo mejor. Sabes que estás haciendo. No importa causar dolor. La ignorancia día a día es tu voz. La fantasía. ¿Qué vas a hacer? No importa. La tunedidad. Suelen. Conclusión. Esc��a. La vida y la muerte por una obsesión De llegar al final El fin justifica al medio ampliar Sabes bien manipular Si le das la vuelta a toda la verdad Las promesas de avanzar Pendientes de tu moral No son más que una ilusión Que avíbanas sin razón Corrupción ni santalidad Decepción ni tranquilidad Las premisas de tu voluntad Empieza a abrazar, disfrutar Tu casa y jardín desde esta fricidia En flores de ajá sin regar Y vaya pintada sobre mil vetar Pose de quien sabe estar Siempre hay una foto en la que segurar Las promesas de avanzar Las promesas de avanzar Pendientes de tu moral No son más que una ilusión Que aviva sin razón Corrupción ni santalidad Recepción ni tranquilidad Las premisas de tu voluntad Soy la voz de lucha que te cuestionará, yo soy la voz del único que te haga callar la ignorancia día a día es tu luz, la fantasía, dime qué más hacer las promesas de avanzar pendientes de tu corazón no son más que una ilusión que aviva la sin razón corrupción y fatalidad, una decepción y tranquilidad en las premisas de tu voluntad bueno, me han puesto esto un poco bajo, soy bajo pero quizá no tanto en fin, seguimos con una canción que habla, ¿de qué habla esto Guillén? diría algo porque estoy hablando solo todo el rato ¿qué pasa? esto habla de la astucia del tiempo porque el tiempo es muy listo, el tiempo es muy listo ¿sabe cuándo toca lo que toca? ¿sí o no? es maléfico, es malvado el tiempo es dirá, el tiempo dirá, dicen por aquí ¿el tiempo es malvado? el tiempo es malvado, pero yo creo que el tiempo es muy listo ¿tú qué opinas? este no tiene micro, no puedo opinar este no tiene voz yo creo que es astuto el tiempo yo creo que es astuto, efectivamente y por eso esto se llama la astucia del tiempo Hace ya tiempo tenía otro hogar donde vivía sin ver mi destino donde mi voz ya quería gritar es la hora de ser tú mismo y no debo te esperar no deja de escapar la circunstancia de todo cambió un nuevo día, la nueva visión en tardes enteras buscando un color la armonía de una expresión y no debo te esperar los días terminarán no dejar escapar el tiempo no volverá disfrutas de mí negros caminos llevándome aquí al fin Si ya estás aquí, de nada es lo mismo, vuelvo a revivir por ti. Pienso que cosas entre tú y yo, que nos separan lo que nos unió, cuál es el enigma y la solución de nuestra vida, fascinación. Y no debo despegar, los días terminarán, no deja de escapar, el tiempo no volverá. Tras de mí, de negros camino, llevándome a ti, al fin, si ya estás aquí, nada es lo mismo, vuelvo a revivir por ti. Tras de mí, de negros caminos, llevándome a ti, al fin, si ya estás aquí, de nada es lo mismo, vuelvo a revivir por ti. Tras de mí, de negros caminos, llevándome a ti, al fin, si ya estás aquí, nada es lo mismo, vuelvo a revivir por ti. Ahí está, dobles moralidades, no lo digáis mal, es así, dobles moralidades. Las cosas del directo. No, no he bebido nada. No, no especialmente. Ya, ya, ya. Bueno, esto, dobles moralidades y el papel de la iglesia en la sociedad, etcétera, etcétera. En fin, que esto se llama humo y nada más. Gracias. 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 No me haces de lo eterno, no compro tu bondad. Todo lo que estás vendiendo es humo y nada más. Humo y nada más. Humo y nada más. Humo y nada más. Y ahora sí que no comprendo cómo he de empatizar tu doctrina si tu credo no me aceptará. No se hable más. No se hable más, déjalo ya. No juzgues mi moral. Nada de ti me hará cambiar. Y verte es tu idea no es tu don, no ingenuidad. la esperanza de alcanzar otra vida más allá, es humo y nada más. No es verdad que devoción, anestesia la razón, si tú crees que esto es amor, no quiero salvación. El perdón de los pecados, el mundo me dará, su injusticia es un reinado, mi alma no tendrá. No hay dudón o ingenuidad, la esperanza de alcanzar otra vida más allá, es humo y nada más. No es verdad que devoción, anestesia la razón, si tú crees que esto es amor, no quiero salvación. No quiero salvación. No quiero salvación. Bien amigos, esto se va acabando. Estamos muy contentos de haber estado aquí en circunstancias tales como estas, en las que no vamos a explicar para no aburrirnos más de lo que ya nos aburrimos. y es mejor aportar a todo esto, tal vez aunque parezca una frivolidad, un poquito de diversión. Gracias por ver el video. Diversión, diversión, las cosas más extrañas entre el amor Diversión, diversión, las cosas más extrañas entre el amor Hay días que ya no puedes más, cansados de relativizar Si todo es menos o es algo más, si es el deseo, otra forma de amar Hoy solo quiero diversión, las cosas más extrañas vienen del amor Es hoy sí, varita por vocación, no existe ya otra forma de razón No Me criticará por conducta inmoral Y me envidiará por mi vida social Diversión, diversión Diversión, diversión Diversión, diversión, las cosas más extrañas entre el amor Diversión, diversión, las cosas más extrañas entre el amor Mejor la noche que madrugar, siento siempre de lo normal La eterna lucha con todo vulgar, la hipocresía de la humanidad Hoy solo quiero diversión, las cosas más extrañas vienen del amor Es hoy sí, varita por vocación, no existe ya otra forma de razón Hoy solo quiero diversión, las cosas más extrañas vienen del amor Es hoy sí, varita por vocación, no existe ya otra forma de razón Diversión, diversión Diversión, diversión Diversión, diversión Diversión, diversión Bien, como os decía, esto es el fin Bien, esta es la última canción No sé si deciros feliz navidad, feliz año Solo esperar que el próximo año sea un poquito mejor que este Puedes decirme Que equivocado estás, puedes decirme Que ya no sé pensar, ya puedes irte Si sabes dónde vas, yo aquí me quedo Siempre suprespera Júzgame, sentenciame Si es lo que quieres tú Júzgame, condename Júzgame, si esa es tu gran virtud Júzgame Júzgame, si es lo que quieres Júzgame, si es lo que quieres Júzgame Sé lo que piensas Tienes la verdad, yo sin embargo Solo puedo dudar, no me comprendes Empiezas Empiezas hasta allá, no hay nada cierto En su totalidad Júzgame, sentenciame Si es lo que quieres tú Júzgame, condename Si esa es tu gran virtud Júzgame Júzgame Si es lo que quieres Júzgame Si es lo que quieres Júzgame Si es lo que quieres Júzgame 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 Muchas gracias por escucharnos a todos los que estéis ahí, hasta siempre, nos vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.